¡Ja ja 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 ja! Jaja...Kita Boo ¡Oh! ¡Oh! Oh... Oh... Tiembla, tiembla, la tierra se mueve Deprisa a buscar un lugar, se... Curó... Se...peró... Aún es peligroso, cierra el gas, electricidad Y el agua, cierra las... A salir, la puerta abri- A evacuar deprisa ¿A dónde tenemos que ir? Tiembla, tiembla, la tierra se mueve Deprisa buscar un lugar seguro Las cosas se pueden caer y los puentes también Espacio abierto, deprisa, vayamos al parque ¿Y el auto? Déjalo ¿Ahora qué debemos hacer? Tiembla, tiembla, la tierra se mueve Con calma y sin pánico salga, vamos No olvides de empatequen y pon atención ¡A evacuar! Espacio abierto, deprisa, al parque, recuerda Si tiembla, evacúa Si de pronto sientes algo al baño correrá Siéntate en la taza y fuerte debes pujar Cierra los puños, copa y sapuja ya Así la popo pronto bajará Sal de ahí Con todas tus fuerzas Por favor sal ¿Cuándo es que saldrás? Sal de ahí ¿Aún no quieres salir? Por favor sal Oh no, no quieres salir hoy No puedo hacer popó Si quieres hacer popó, pon atención Carne, verduras y frutas es lo que comerás Leche, queso, yogur, probióticos necesitas Tres minutos al día Ejercicio a horas Si haces eso a diario tendrás mejor digestión Sal de ahí Con todas tus fuerzas Por favor sal ¿Cuándo es que saldrás? Sal de ahí Pronto saldrás Por favor sal Puki, 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 puki Pum, 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 pum Viene, 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 viene Sí, ya salió popó, ya salió popó Ya está aquí gran alivio Ya salió popó, ya salió popó Ya está aquí gran alivio Feliz, qué feliz estoy popó Ya salió popó, ya está aquí Por fin está aquí Sí, ya salió popó, ya salió popó Ya está aquí, me siento genial Camión de comida ¡Tel Sapari! Soy el mejor cocinero Preparemos un platillo Cortemos bien la carne A sazonar y cocinar ¡Listo! ¡Buen provecho! 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 Mesón, a la costra quiero rascar, la costra quiero rascar Rasca la costra, rasca la costra, es muy incómodo, ¿verdad? Rasca la costra, rasca la costra, te sentirás mejor Deprisa, hazlo pronto, tu piel quiero infectar, quiero atacarte No te rasques, no lo hagas, no deberás rascarte Si te rasgas, si te rasgas, tu piel se va a infectar ¡Uy! ¡Te dolerán más! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Huyan! Con la electricidad mucho cuidado ¡Detente! ¡Uy! Si tienes las manos mojadas, hay peligro Con la electricidad mucho cuidado ¡Detente! ¡Uy! Insertar objetos es peligroso Con la electricidad mucho cuidado ¡Detente! ¡Uy! 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 Si conectas muchos juntos hay peligro Con la electricidad siempre debes tener mucho cuidado ¿Cómo? Cuando quieras conectar nunca con agua ¡Ajá! Manos secas y sin agua, ten cuidado Los multicontactos no los atures ¡Ajá! Despejar y cubrir, ten cuidado ¡Evitemos accidentes con cuidado! ¡Sí! 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 Frío, frío, oh, oh, caliente Oh, oh, frío, oh, oh, caliente Al frente, atrás, al frente, atrás Al frente, atrás, al frente, atrás Sube, baja, arriba, arriba, abajo Sube, baja, arriba, arriba, abajo Alta, bajo, frío, caliente Hay muchos opuestos Que acá conoces tú Rápido, 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 rápido Lento ¿Quién es? Abrir, cerrar, abrir, cerrar Ábrela, ciérrala Rápido, rápido, lento, lento Abrir y cerrar ¡Hay muchos opuestos! ¡¿Qué otros conoces tú?! ¡Un ratón! Y corito y corito El ratón subió al reloj A la una El ratón bajó Y corito y corito ¡Un gado! Y corito y corito El ratón subió al reloj A las dos El ratón bajó Y corito y corito ¡Un perro! Y corito y corito El perro subió al reloj A las tres El perro bajó Y corito 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 El elefante cayó Ticori, ticori, toc Tic, tac, tic, tac, tic, tac